Bueno mis amores, quiero compartir con ustedes estos productos en liquidación que encontré en la tienda de Target. Sé que muchos de ustedes los van a encontrar porque varias de mis tiendas tienen esta liquidación. La mayoría de esto es en zapatos de lo que es la temporada de invierno. Ya están sacando todo lo que es del invierno aquí en mi tienda. Así que bueno, espero que ustedes aprovechen y vamos a comenzar con este video. Hola, hola con todas mis chicas bellas cuponeras. ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal Cupones Gratis. Bueno mis amores, me encuentro por aquí por la tienda de Target. Y quiero dejarles saber que tiene mucha liquidación en lo que es zapatos. Desde el 50% de descuento hasta el 70% de descuento. Miren por ejemplo, estas de aquí están saliendo en 6 dólares y 48 centavos. También hay estas otras así, estos modelos que están por 7 dólares y 48 centavos. Miren estas de aquí también tienen el 50% de descuento. Y estas están saliendo por 6 dólares y 48 centavos. Hay varias cositas que están quedando a muy buen precio. Y bueno, varios de los zapatos también están saliendo con el 70% de descuento. Miren por ejemplo, estos de aquí estaban, su precio anterior era de 22 y 99 centavos. Y está por la cantidad de 6 dólares y 88 centavos. Están con el 70% de descuento, mis chicas. El 70% de descuento. Varios de estos zapatos aquí en lo que es la tienda de Target. Todavía no les han quitado los precios. Dice todavía el 30% de descuento. Pero muchísimos, muchísimos de estos ya están con el 70% de descuento y el 50% de descuento. Por si ustedes se quieren venir a dar una vueltita. Miren, pueden checar también los precios con lo que es la aplicación del Carwheel. Para que puedan revisar, para que puedan ver y darse cuentita también si es que hay más descuento de lo que está marcado. Miren, por ejemplo, estas botas de aquí tienen el 50% de descuento. Están en 14 dólares y 98 centavos. Y se ven algo así. Son de estas que son así. Grande su precio regular, 30 dólares. Hay muchos zapatos, muchos zapatos. Y todavía lo bueno es que quedan tallas pequeñas. Al parecer, los pusieron recientemente porque hay muchos. Como les dije, todavía no han cambiado sus etiquetas. De aquí lo que dice el 30% de descuentos. Es por eso que me parece a mí que la gente todavía no ha visto ninguno de estos. Por ejemplo, estos de aquí están 29 dólares y 99 centavos. Y ahorita están por la cantidad de 8 dólares y 98 centavos. También hay muchos zapatos de lo que es a niños. Que también ya están quedando a mejor precio. Antes de continuar mis bellas cuponeras, quiero compartirles esta muy buena aplicación. Que es la aplicación de Ibota. Es una de las mejores aplicaciones que ustedes no pueden dejar de descargar. Esta aplicación es muy fácil de utilizar. Tengo varios videos en donde ustedes pueden aprender a usarla. Aquí les voy a dejar mi código de referencia. Otra aplicación también que les recomiendo utilizar es esta aplicación de Fresh Reward. Es una aplicación muy fácil en donde ustedes pueden procesar cualquier recibo. Ya sea de supermercado, de tiendas, de lo que ustedes quieran. No necesitan comprar el producto que muestra aquí. Simplemente por subir cualquier recibo. Les van a ir dando 25 puntos. Que pues no es mucho, pero cada mil puntos va a ser un dólar. Así que bueno, es una buena aplicación también. A veces tiene muy buenos reembolsos. Y pues mis chicas, como les dije, aquí abajo en la cajita de información están todos mis códigos de referencia. Y una vez más les quiero compartir esta aplicación que me encanta. Es la aplicación de Shopkins. Es una aplicación que te da kits, que son puntos que equivalen a dinero. Solamente por caminar en las tiendas o escanear varios productos. Recuerden que si usan mi código de referencia para que les den su bono de bienvenida. Ustedes tienen 7 días para escanear cualquier producto que esté aquí enlistado. Pueden elegir la tienda de donde ustedes van a escanear el producto. Lo escanean y listo mis chicas. Van a empezar a ahorrar su dinerito por caminar en las tiendas. Compartí los zapatos. Tenían una liquidación del 30 y 50% de descuento. Miren, también lo que son todas las cositas del frío, zapatos del frío. Ya tienen una liquidación del 50% de descuento. Si ustedes, pues, no se han dado una vueltita. Miren, como les digo, al parecer apenas lo pusieron. Apenas lo pusieron. Entonces, hay muchísimos, muchísimos modelos para escoger. Muchísimos zapatos también de niño. Y ahorita, como la temporada ya está cambiando, pues, ellos tratan de sacar lo que más puedan en zapatos. Miren, por ejemplo, estos también. 18 dólares 86 centavos. 14 dólares 98 centavos. Estas botitas, miren, para las niñas. Que se me hace a mí, que es un muy buen precio. Si ustedes, pues, necesitan zapatos y quieren zapatos para sus niñas o quieren zapatos para ustedes. También los pueden venir a encontrar aquí en la tienda. Muchas de las cosas que les mostré en el video pasado tenían todavía el 30% de descuento. Ahorita ya tienen un descuento mayor. 4.48, 7.48. Son estos zapatitos así de los niños que ustedes pueden venir y aprovechar los descuentos. Como les dije, ya va cambiando la temporada. Y, pues, todas estas cosas del frío ya van sacando, pues, a mejor precio ahorita. Y ahorita es donde ustedes deben aprovechar. Deben comprarse, pues, sus cositas para no poder, para no tener que gastar en precio regular. Después, mis chicas. Quiero mostrarles también en esta parte de aquí que todo lo que es estas zapatillitas de el frío ya están también con el 50% de descuento. Como les dije, miren, estas de aquí están en 9 dólares y 98 centavos. Hay también unas cosas tan bonitas para las niñas. Miren, 5 dólares y 48 centavos estas de aquí. Desen una vuelta para que, pues, puedan ver. Y, como les dije, pueden escanear estos precios a veces y suelen estar mucho más baratos de lo que dice la etiqueta. Este, aún no les ponen todavía todas las etiquetas y, pues, ustedes pueden aprovechar mejor los precios. En lo que es zapatos de niños grandes, también hay muchas variedades como deportivos o tenis, como ustedes los conozcan. Miren, estos están en 13 dólares y 48 centavos. Depende mucho el área en la que ustedes estén para encontrar el tipo de zapato. Los zapatos van cambiando los modelos también dependiendo las tiendas. Y, pues, aquí en mi área hay varios modelos y varios, varios, varios zapatos, chicas. Como les digo, y muchas me preguntan, este, ¿en qué estado vivo? Pues, prácticamente, este, siempre les he dicho, los estados varían y los precios van a ser los mismos. Pero los productos sí cambian. Por ejemplo, aquí puede haber muchos zapatos y en su área no. O aquí puede haber pocos y en su área muchos. Entonces, eso depende mucho. Lo importante es que ustedes, este, sepan del especial. Sepan que hay los especiales para que los puedan aprovechar. Miren, hasta estos de la, de Mickey Mouse también están. Todo, 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 todo lo que es de frío, mis chicas. Y ya está en clearance. Así que, bueno, si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen inquietudes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y muy gustosa estaré yo en poderles ayudar a resolver cualquier pregunta que ustedes tengan. Que tengan un excelente día. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en mi próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete!